Cuando los dinosaurios dominaban la tierra, esa frase épica se quedó con nosotros al final de la primera película de Jurassic Park. Hoy les mostraré una lista que Ingen tenía en su poder, en la cual se listaban todos los dinosaurios creados y por crear en el parque, algunos exclusivos de los libros, historietas y los juegos. En este video verás a uno de los dinosaurios, megabestias o animales extintos que Ingen tenía en la lista. Sin más que decir, comencemos con la información. Aquilobator es una única especie de dinosaurio terófodo que vivió a finales del periodo Cretácico, hace 90 o 80 millones de años, en lo que hoy es Asia. Este es uno de los más grandes raptores conocidos, llegando a rivalizar con el Jutaraptor de Norteamérica. Medía una media aproximada entre 4,6 y 6 metros de longitud y de 2 metros de altura, casi lo mismo que el Jutaraptor. Su cráneo era probablemente similar al del Velociraptor. El cuello, la región dorsal y la cola eran más cortas. Sus restos fósiles fueron descubiertos en 1999, estando en su mayoría desarticulados, pero presentando algunos huesos asociados, como la mandíbula superior, con dientes, vértebras en la columna, costillas, piezas del hombro y la pelvis, y miembros delanteros y traseros. El nombre proviene de Aquiles, un famoso guerrero de la guerra de Troya, y el mongol Vator, palabra que significa guerrero o héroe. La especie se llama A. giganticus, porque es más grande que la mayoría de los dromeosaurios. Los restos fósiles fueron descubiertos por primera vez durante una expedición en un campo ruso en 1989. Aunque no fue descrito y nombrado hasta 10 años más tarde, en 1999, por el paleontólogo mongol Altangerel Perle, y los estadounidenses Mark Norell y Jim Clark. En Jurassic Park, en la novela, se nombra al Velociraptor como Giganteus, pero ahora se sabe que se trata de la Kyobator. Eso significa que los raptores de la novela son en realidad este voraz dinosaurio gigante. Se puede decir que se trata del raptor del mundo perdido de Jurassic Park, ya que se trata de un raptor distinto a los de la primera película y la tercera, siendo de un color diferente y de un diferente comportamiento. Si podemos notar, el dinosaurio es naranja. En Jurassic Park, Operación Genesis, el Velociraptor pertenece a los ancatilados Flamingeros de Mongolia y Asia, donde también está el Gajimimus. Y dado su tamaño, se podría decir que se trata en realidad de una Kyobator, porque este último se encontraba en Norteamérica. Es momento de despedirme, pero esta lista no acaba aquí. Regálame un like si te gusta este proyecto, para así poder seguir investigando sobre más dinosaurios. Comparte si te gustó y suscríbete a mi canal para más. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!